¿Qué hay bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy tendremos un video muy peculiar. Y es que me metí a la página de compras en línea llamada Amazon a buscar algo en específico. El pedal de guitarra más barato que pueda encontrar. Y obvio, para tocar metal. ¿Y cuál pedal es ese? ¿Cuál pedal es el más barato para tocar metal en Amazon? Pues de seguro ya lo has visto en algún lado. Se trata de... ¡Tan, tan, tan, tan! Esta cosita, Fab Metal de la marca Dan Electro. Incluso aquí ya lo tengo en cajita. No lo he abierto ni nada. Tiene esos plastiquitos y toda la onda. Déjenme decirles que la cajita, pues, se ve bastante chidilla. Y adivinen cuánto me costó. ¡15 dolaritos! ¡Bien barato, güey! Que es algo así como 300 pesos mexicanos. Y no, este video no es patrocinado. Pero quien sí va a ser patrocinado va a ser alguno de ustedes. Ya que voy a regalar este pedalito. Este pedalito se lo va a poder ganar alguien de ustedes. Y para ganar va a ser bastante fácil. Simplemente te tienes que suscribir a mi canal de YouTube, activar la campanita, dejar tu like y un comentario. Haciendo eso ya estarás participando y el ganador lo voy a revelar en dos semanas. Y lo voy a poner como comentario fijado en este video. Así que mucha suerte a todos. Deseo regalarle a alguno de ustedes este pedalito. Que ahorita veremos qué tal está. Y volviendo al tema del video. ¿Valdrá la pena el sonido que vamos a poder sacar de este pedalito? ¿O de plano será una caña? Pues para eso le vamos a hacer unas pequeñas pruebas en este video. Vamos a analizar sus materiales para ver si está bien fabricado. Vamos a analizar qué hace cada una de sus perillas. Y por supuesto el sonido en unos test de audio que les tengo preparados. Y no sé ustedes, pero yo tengo una historia bastante curiosa con este pedal en particular. Resulta que cuando tenía como 13 o 14 años que apenas estaba metiéndome en este mundo de la música. Resulta que ya conocía este pedal. Y siempre lo había querido, pero nunca tuve el dinero o la oportunidad de encontrarlo para poder tenerlo. Y pues ¿saben qué? No sé por qué lo quería tanto si la verdad nunca lo había escuchado, nunca se lo había visto a nadie. Pero lo veía ahí de repente y como que me llamaba la atención la figurita así chiquita y todo eso. Y pues me resulta curioso que muchos años después pues la tenga en mis manos por fin. Pero ya basta de historia y vamos a lo que nos interesa. Si rifa este pedalito o en el pastel. Primero que nada, cuando lo compramos, ¿qué viene con él? Vamos a hacer un pequeño unboxing y vamos a revisar qué viene en el paquete. Muy bien, pues aquí ya tengo el pedalito. Vamos a ver qué hay dentro aquí. Como pueden ver está totalmente nuevo. El que ustedes van a recibir también va a ser totalmente nuevo. Lo sacamos y averiguamos que tiene una fundita muy suavecita como de tela. Buen detalle de parte de Dan Electro Fab Metal. Y aquí está. Aquí está el pedalito. Oh, mira también tiene un manual de instrucciones y toda la onda. Y aquí está el pedalito Fab Metal de Dan Electro. La construcción es bastante rígida. La verdad yo creí que va a ser demasiado plasticosa y no. O sea, sí está hecho de plástico, pero está muy, muy duro. Vamos a ver las perillas. Que tiene volumen, tiene tono y tiene ganancia. Vamos a ver qué tal están hechas. Se sienten bastante rígidas. No se sienten para nada flojitas. Eso es punto a favor de este pedal. La neta me sorprendió. Yo creí que iban a estar súper flojitas estas cosas. Creí que iba a ser un pedal liviano. No es tan liviano está. Sí tiene su pesito, eh. Y aquí tiene la perilla para encenderse. Es por aquí. Por la parte de atrás que tenemos 9 voltios. Aquí ponemos el eliminador. Ponemos la entrada de nuestra guitarra. Y esta es la salida. Este pedal se puede alimentar también por batería de 9 volts. Eso está bastante cool. Así que en cuestión de materiales, construcción y todo lo que tiene. Está bastante bien, eh. Yo me esperaba algo mucho peor. Por 15 dólares. Vamos a ver si tiene algo más la caja. No, simplemente una bolsita de gel. Y listo. Es todo lo que hay. Su fundita, el pedal y manual de instrucciones. Y por último, ¿qué tal sonará? Para probar el sonido lo vamos a hacer de dos formas. Con la guitarra así solita. Vamos a cambiar la ecualización un poquito. Vamos a moverle. Vamos a estar tocando riffs. Y la segunda forma va a ser en una pista donde va a haber batería y bajo. Vamos con las pruebas de audio. A ver, primera escuchada. Ya tengo el pedal listo ahí conectado en la computadora con el simulador de gabinete y toda la onda. A ver qué tal suena. Esperaba mucho menos. Vamos a moverle unas cositas al pedal para que vean cómo reaccionan los botones. Ganancia. ¿Verdad? Mono. Volumen. ¡Verdad! 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 Pedal del mundo para nada. Yo lo sé. Pero por 15 dólares suena bastante bien. Aparte está bien curiosito. Mi yo de 14 años la neta si hubiera estado muy feliz si hubiera tenido uno de estos. Mi yo actual la verdad que ya está muy acostumbrado a otro tipo de sonidos. Pero el Fab Metal está chido. Y recuerden lo voy a estar regalando. Este pedal va a ser sorteado para uno de ustedes. Solamente ocupan suscribirse al canal, activar la campanita, dejar su like y un comentario. A las dos semanas revelo el ganador en el comentario fijado de este video. Y ya saben que sí. Yo soy Eri Warboy y nos vemos a la próxima. ¡Chau!